Van viendo cuando lo sueltan, sí, exacto. Entonces, ¿cómo van para buscarlo? Tienen que entrar al portal de YouTube de KMK Productions. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, yo quiero mandar un beso gigante a mi amiga Kimiko Hayashi y a Juan Carlos, un beso para los dos que son los productores de esta serie que son lo máximo. Ya, ahora llegó el momento. La parte difícil, ¿no? ¿La parte difícil? Tú quedas así, así en candelera. ¿Qué hago? Yo no escucho nada, ¿ya? Yo no escucho nada. Háblanos de tus personajes. Bueno, mi personaje es una chica buena gente, deportista. Me llamo Mónica en la serie. Bueno, soy una chica deportista y estoy un poquito despechada porque mi marido me ha hecho daño. Uy, y las historias que te van a entrelazar, no sabes cómo le terminan. ¿Qué daño exactamente? No, no lo conoces, Sheila. ¿Quién es tu marido? No, no lo conoces. Ay, hombre es así, ¿cómo va a haber? ¿Cómo va a haber hombre así? ¿Quién es tu marido en la serie? ¿Quién es el desgraciado? Es un inédito, nadie lo conoce. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Estás segura? Nosotros te podemos ayudar a vengar. Sheila, aconseja, aconseja. Vengate, Sheila, venga. ¿Cómo pueden hacerte eso, Maritín? ¿Qué tal la escena del Chapetux con el señor Antonio Pavón? Hay que pensar. Hay que pensar. Al puñal. Al frente. A ver, hay que ver. Felizmente choca, eres mi amigo. No, es ficción, de hecho. Oh. Chocaba. Ay, que se está poniendo nervioso. Pero, escucha, ya conocías a Antonio antes, ¿no? Sí, pero yo creo que no. Súper buena onda, en verdad, de hecho, un poco. Ítale Antonio, es un caballero. Es un caballero. Lindo. Sí. ¿Cuántas veces repitieron la toma? No, tampoco es que nos habíamos besado, el Chapetux, ha sido así con boca cerrada. No, la parte que más me gustó, mira, la cachetá, que le metiste a Suti y te vas con todo. Te vas con todo, Maritrisa. Sheila disfrutó esa cachetá. Te vas a varias cachetá, le tiraba. Ah, no. Me he vengado. Varios cachetá. Oye, no, de verdad que ha estado buenísimo, chicos. Felicitaciones, porque esto es un boom. No, no, una pregunta ya también, porque ya de que está acá. Sheila, pero algo se ha movido, ¿sentiste algo? ¿Sentiste algo? No, sentí, sentí emoción, porque de verdad yo sé que a Antonio le gusta la actuación y es una oportunidad buena para todos, novedosa, de verdad. Yo creo que la gente, muchas veces que está en la computadora, lo puede disfrutar, entonces lo puedes ver una y mil veces, entonces es bonito, ¿no? Claro, ustedes son amigos y te da gusto de que él esté haciendo. Sí, a la firme, a la firme, a la firme, a la firme. De verdad no te ha movido nadie. A la firme, a la firme. No, ya te voy a contar. Ay, qué bueno. Entonces, escucha, Maricris, o sea, hay historia para rato, las historias. ¿Quiénes más están acompañándonos? Vamos a estar, bueno, está Sebastián, hay muchas personas, grandes actores en la serie, en verdad los invitamos a todos a verla. Es una serie que... Ármol y Paola León Prado, que bueno, ellos son los actores. Ellos son los actores. Nosotros aprendemos de ellos. Nosotros aprendemos de ellos todos los días, cada vez que actuamos, en verdad, nos ayudan mucho. En verdad, invito a todos a ver la serie porque se van a pegar realmente. Tiene historias entrelazadas, muy buenas, tiene mucho de romanticismo. ¿Lo buscan en YouTube, cómo? Comedia, drama. ¿Cómo lo buscan en YouTube? Lo buscan en el portal de YouTube de KMK Producciones. Perfecto. O escriben tal como eres. Tal como eres, perfecto. Ahora vamos entonces a buscar, nos vamos a un corte, pero van a regresar todavía porque tenemos que seguir hablando con ella. Pero ahora estamos contigo. ¿Qué pasa? Porque tal vez Juli también entra a la serie. ¡Perdón, tío! Se va a usar el corte y regresamos con el verbo. Y a mí, Juli, realmente se recontra. ¡Me muero! ¡Me muero! La chila nos lo va a cantar todo. Tras la pausa, ya volvemos. No te muevas aquí. ¡Estás en todas! Estamos aquí, estás en todas. Escúchame, Yasmín. ¿Qué quedaba en ese enfrentamiento entre Juli y Juli? ¿Algo tenías que contarnos? Sí. Lo que pasa es que ayer pasó algo. ¿Qué pasó? Sí, pasó algo. Yo estaba ayudando a Gino y de nada alguien me dijo, venga al baño. Alguien quiere hablar contigo. ¿Qué te dijo? Nada, nos abrazamos y nos dimos besos y nos dijimos, ¡ay, qué aburridas! Yo quería que la barres así como, yo quería, claro, como la agarré a Marilice en el corte. ¿Te has agarrado ahorita, no? Claro. No digas, nadie ha visto. No, en verdad, este, bueno, no pudimos conversar bien el día anterior porque todo, bueno, estábamos compitiendo, pero ayer después de lo que pasó, Zulu y yo pudimos conversar, hablamos muy bien, conversamos de que, bueno, sabemos que son cosas del furor del programa y nada, nos abrazamos y nos dimos muchos besos y nos dijimos lo mucho que nos estimábamos y que, bueno, ya todo quedó ahí, así que te mando un besote. Pero es muy divertida, se prende al toque, así nomás es... Pero está bien. A mí tú me soplas y yo me prendo. Bueno, señorita Yamin, yo me peleo con usted y también la abrazo, ¿ah? Ya. Porque durar la pelea, qué miedo. No, pero está bien, pues, hagan compartir el mismo equipo además. No pregúntale a Ivana San Miguel. Tú sabes que la que me enseñó a pelear es Marie Cris. Yo, no, me rompía la nariz, me metía combos en la nariz. Pero yo pelea de golpes, no sé, como haciendo deporte, tú eres brava, foforito por las curas. Estaba peleando en un ring de box. Era para que te aprendas a defender un poquito, para que te cubras. Una vez estábamos peleando y me rompió la nariz. Ahora en el corte comercial vas a enseñar cómo son las llaves con Sheila. Ah, sí, 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 sí. Y ya volvemos aquí con mucho más en este acento. Está practicando. Ya, mira. Siempre cantando en el amor. ¡Chau! 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 Y hoy con Gisela María Conchita Alonso, mi hombre puede, así que no se pierda. ¡Chau! 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 Muchas gracias por venir. ¡Chau! 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 ¡Chau!